Mi nombre es Rolando Blanco, soy socio fundador de Servicios Náuticos de México. Nuestra empresa se creó desde el 2016 y su principal objetivo desde el primer momento fue la construcción naval específicamente de los catamaranes para servicios turísticos. Todos estos años los hemos dedicado al desarrollo de las embarcaciones con el objetivo de que nuestros clientes reciban un producto realmente de calidad y que los apoyen en la operación diaria. Nuestras embarcaciones las componen cuatro modelos fundamentales, pero el barco emblemático, el que en este momento está como puntero en nuestro negocio, es el Contoy 70. Contoy 70 está fabricado sobre un diseño propio de nuestra empresa y cuenta con motorizaciones de diferentes tipos. Mi nombre es William Martín, soy gerente comercial de la empresa Cummings Megamart. Esta embarcación cuenta con dos motores de aplicación marina de propulsión de nuestra marca Cummings. El modelo es el V4.5, el cual entrega una potencia de 230 caballos y de 2.600 revoluciones por minuto. Nuestro cliente escogió este motor por la alta tecnología con la que cuenta, que es un sistema de inyección de alta presión de riel común y por la alta eficiencia en consumo de combustible que le ayuda a maximizar la rentabilidad de su embarcación. Nuestra capacidad productiva hoy está alrededor de las 12 embarcaciones anuales del tipo de Contoy 70. Hemos decidido en motorizar esta embarcación con el Cummings V4.5. Este motor nos da unas potaciones de 230 caballos de fuerza, que es la potencia que realmente estamos necesitando ahora para lograr el gran desempeño que esta embarcación le está ofreciendo a nuestros clientes. Desde los inicios del Servicio Náutico desde México, hemos desarrollado diferentes modelos de embarcaciones. Durante este periodo de tiempo, hemos tratado de mejorar la calidad de nuestro producto, acercarnos cada vez más a las condiciones y a las necesidades propias del cliente, lo que nos ha llevado a tener el día de hoy una embarcación adecuada para poder prestar servicios turísticos en México y en el resto de las islas del Caribe y del mundo. ¡Suscríbete al canal!